ahora sonará esto mi bebita piselli como llaman los piselli en español con polpesta de pollo taquino con zanahoria y espinaca mangia amore come está rico y está rico mi amor ella está aprendiendo a comer sola porque siempre le doy yo entonces ahora quiero ver si ella puede comer se agarra las cosas uuuy que brava es cierto que puede si ya está grande ya tiene un año ya tiene un año y casi tres meses miren como come está súper rico por eso que la niña está fuerte porque ella come mucha verdura y come todo y de peso está perfectamente mmmm sabrosa eh sabrosa muy rica este es el resultado eh se acabó todo comió ella solita obviamente con conmigo acá a la par verdad para ver si termina todo si se lo acaba si nos lo bota miren yyyyyy súper brava que se comió todo esta nene miren 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 cómo tienen esas manos de hoyo tenemos que ir a lavarte ehh Tengo que alabarte, mamacita ¿Quieres fruta? Nos comimos un Un herber de fruta Va bien, eh ¿Eh? ¿Quieres frutita? Mañana voy a comprar fruta fresca Al súper Porque no tenemos Así que ahora te voy a dar un Un herber, va bien, eh Brava, mi amor Cinque, cinque, cinque No, ¿por qué no? Cinque Cinque Tiffany Nicole Cinque Quiero cinque Dame los cinco, amor Hey Polpetona Dai, los cinco Dame los cinco Ah, el plato Ah, el plato Los cinco, dije No, el plato Mamacita, linda Súper brava No, el plato No, el plato Mira Dí chau 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 Mira, sí, un beso Un beso Tiffany Mira, mira Tengo nerviosa Mira Beso 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 Ay, qué brava Brava Mi amor Bueno Chau Abone Bye 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 Gracias por ver el video.